A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario, elaborado para el día 21 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo en ninguna de ellas. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles técnicos relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios. Y antes de que comencemos, les recordamos que estén visitando constantemente su plataforma informativa. Allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Comenzamos nuestro informe técnico diario con la acción de Preferencial Bancolombia, que presenta una fuerte contracción después de que el banco de inversión Goldman Sachs redujera su recomendación en el ADR. Su resistencia técnica en este marco de tiempo se mantiene ubicada en los 34.500 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 32.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona ya estaría cerca a su promedio móvil de 200 días. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. Mientras tanto, la acción de Bancolombia Ordinaria no se ve tan afectada por la noticia que presenta el ADR. Mantiene su soporte técnico ajustado a los 34.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 37.000 pesos. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia alcista. El índice MSCI Call Cap, donde la oferta vuelve a retomar el control, ajustada a su resistencia técnica cercana a niveles de 1.360 puntos. Este nivel que hemos resaltado en los últimos informes. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo, permanece en niveles de 1.280 puntos. Ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, conserva su soporte ajustado a los 24.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 25.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de la BBC, que presentó una fuerte contracción en la jornada del día viernes, mantiene su resistencia ubicada en niveles de 11.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 9.000 pesos. Para este periodo de tiempo conservo movimiento lateral. La acción de BHI, con un soporte técnico diario ubicado en los 270 pesos, y una resistencia demarcada en los 305 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que mantiene su resistencia ubicada en los 9.000 pesos, recuerden que esa sería la parte superior de su estructura, y un soporte cercano a los 8.000 pesos. Para este periodo de tiempo conservo movimiento lateral. La acción de Celsia, elaborando velas tipo doji, y mantiene su soporte técnico ubicado en los 3.800 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en niveles de 4.240 pesos. Para este periodo de tiempo conservo movimiento bajista. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción de Canacol, con un importante incremento en su volumen de transacciones. Su soporte para este marco de tiempo diario continúa ubicado en los 12.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en niveles de 14.500 pesos. Este nivel sería la parte superior de su desplazamiento. Para este periodo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.800 pesos, y una resistencia demarcada en niveles de 14.400 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, donde la oferta vuelve a retomar el control, y mantiene su soporte técnico ajustado a niveles de 2.000 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 2.180 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que conserva como resistencia técnica los 2.480 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana, y un soporte ubicado en niveles de 2.300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el desplazamiento bajista. La acción del Grupo Bolívar, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su soporte se conserva en los 54.000 pesos, y una resistencia cercana a los 60.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que estaría elaborando Velas Tipo de Doji, y conserva como soporte técnico diario niveles de 16.100 pesos. En cuanto a su resistencia, se conserva ubicada en los 17.200 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene su resistencia ubicada en niveles de 30.000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 30.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de éxito, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su soporte en este marco de tiempo continúa en los 2.200 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 2.350 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción de ISA, con un soporte técnico diario cercano a los 16.500 pesos, y una resistencia que se mantiene en los 18.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su línea de tendencia en este marco de tiempo. Para su periodo diario continúa el movimiento bajista. La acción de mineros con una resistencia técnica diaria ubicada en los 3.500 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte ajustado a los 3.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista, importante que se mantenga en niveles superiores a los 3.000 pesos. La acción del grupo Nutresa, con un soporte técnico ubicado en los 47.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 60.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el desplazamiento lateral. La acción de PEI, que conserva como soporte técnico diario los 70.000 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 77.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene su soporte ubicado en los 408 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y que corresponde a los mínimos históricos alcanzados por la acción. En cuanto a su resistencia, permanece en los 430 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico. Para este periodo de tiempo, su desplazamiento se conserva lateral. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con una resistencia ubicada en los 8.000 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 6.800 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, conserva su resistencia cercana a los 12.800 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. En cuanto a su primer nivel de soporte para este marco de tiempo, se mantiene en los 11.000 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alca Vivienda, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 18.800 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 40 días. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, estaría ubicado en los 17.200 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento bajista. Continuamos con la acción de Preferencia Algrupo Argos, que mantiene su soporte ubicado en los 11.000 pesos, y una resistencia cercana a los 12.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Azura, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 23.500 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana. Y un soporte técnico que se mantiene en los 20.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento bajista. La acción de Promigas, con un soporte técnico diario ubicado en los 7.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su EMA de 40 días, y una resistencia demarcada en los 8.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, con una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 9.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte que quedaría ubicado en los 8.700 pesos, esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico